No está Mario, vamos a hacer la clase nosotros Muchachos, mientras vieron la intro Estaba pensando en cómo resolver Que el servo tome la posición del potenciómetro Y vamos a partir diciendo que este potenciómetro Va a entregar el voltaje de acuerdo al voltaje que haya en los extremos Entonces, como vamos a utilizar una tarjeta Arduino En un extremo del potenciómetro colocaremos GND Y en el otro colocaremos 5 voltios de la tarjeta Eso hará que por el pin central El potenciómetro entregue, al variar la perilla Un voltaje entre 0 y 5 voltios aproximadamente El servomotor para operar bien Necesita a través de una función recibir un valor entre 0 0 grados y 180 grados Entonces, lo que debemos hacer acá Es que cuando el potenciómetro esté en 0 voltios O a uno de los extremos La función entregue al servomotor La función entregue al servomotor el 0 de 0 grados Y cuando el potenciómetro esté al otro lado O sea, en 5 voltios Entregue, haga que la función entregue al servo 180 grados Si muchachos, así lo vamos a resolver Y vamos para Tinkercat Muchachos, lo que vamos a hacer en Tinkercat Es colocar primero los elementos Vamos a colocar una tarjeta Arduino Esta nos sirve La vamos a colocar acá Ahora necesitamos El potenciómetro Ese Lo vamos a poner acá arribita ¿Qué más necesitaba muchachos? El servo, claro Servomotor Podemos rotar utilizando la tecla R Ahora necesitamos Ah, voy a colocarle un multímetro Para saber el voltaje Lo voy a poner acá arriba Y el potenciómetro lo coloco por acá Y así Listo A ver El potenciómetro El servo necesita Tierra Y la misma vaina que GND Necesita potencia Nos están haciendo referencia A conectarlo a 5 voltios Ah, le voy a cambiar el color Los colores por acá A rojo Y voy a conectar el pin de la señal En el A1 Esto Lo tengo ahí cerquita Al potenciómetro también Le vamos a colocar Positivo Lo ponemos acá 5 voltios Este color lo voy a cambiar Porque es el de la señal del servo Listo Ahora El potenciómetro también entrega Un valor En este caso análogo Esto vamos a colocarlo como análogo Porque el voltaje varía entre 0 y 5 En este caso Y el otro extremo del potenciómetro Lo voy a llevar A GND Aquí está GND En la tarjeta Ese lo voy a colocar en negro Y la señal del potenciómetro Lo voy a poner en verde Para que se vea el voltaje Entonces Coloco el negativo del multímetro En GND Y el positivo En el centro del potenciómetro Eso Y este lo voy a dejar en negro Para que nos quede Más claro el esquema Listo Muy bien Uy sano Me cogió el tal ¿Y esta vaina qué es? ¿Será que los de MAKING Me quieren cambiar? ¡JISUS! Ah Pero me hizo falta este cable Que es Tierra del servo Debe ir en negro Ahora sí Todo lo que va En tierra O en GND Es negro Y lo que está en 5 voltios Va en rojo En este caso Tengo la señal Del potenciómetro en verde Y la señal Del servomotor En arana Este servomotor Puede ir conectado acá O en un pin digital No importa Porque la tarjeta Arduino Puede entregar valores digitales Por cualquiera De los pines Del 0 al 13 Incluidos también Los análogos Del 0 Del A0 A la 5 Entonces Al potenciómetro Lo podemos colocar En cualquiera Ahora Lo que vamos a hacer Es verificar Que si el potenciómetro Está cambiando Entre 0 y 5 Entonces le damos A iniciar simulación Vemos que Habíamos dicho Que cuando está En 5 voltios El servomotor El servomotor Va a llegar A 180 Y cuando esté en 0 El servomotor Va a llegar A 0 O sea 0 grados acá 180 Aquí Jesus Jesus Señor Jesus ¿Qué hace en mi computador? Relájese profe Estoy haciendo la clase Del servo Con el potenciómetro Nada más Con que estaba Listando usted La clase Yo me asusté Pensando Que era que Me iban a cambiar Que me iban a sacar De making Pero siga Jesus Siga con la clase Listo profesor Yo ya había realizado Acá el montaje Y en él Pues Coloqué Este multímetro Para Saber el voltaje Del potenciómetro Pero ahora Para el código No alcance a pensar Tranquilo Jesus Este es mi computador Y acá tengo ya Un código Vamos a pasarlo A la tarjeta Arduino Copiamos Y en la parte De código Le damos A texto Le damos Que sí Que estamos seguros Que solo vamos A manejar código Él nos bota Un ejemplo Pero nosotros Vamos a borrar Eso Y vamos Vamos a agregar El que está acá Básicamente Lo que tenemos Aquí Es La inclusión De la librería Servo Declaramos Un nombre Para el servo Que en este caso Es servo base Y acá El servo En donde lo colocaste Jesus En el A1 Profe Entonces Acá colocamos Que en el A1 Y arranca El servo En 0 grados Y el potenciómetro El potenciómetro Tú lo colocaste Al A5 Sí En el A5 Profe Entonces en el A5 Entonces le damos El A5 Y simplemente Y eso es lo que está sucediendo Acá Es que en el setup Colocamos Que el servo Va a estar conectado Al pin A1 Que es el cable naranja Que arranca en 0 Ya lo dijimos Y vamos a leer El potenciómetro En el pin Análogo 5 Luego de que tenemos Esa lectura En esta variable Vamos a hacer Un mapeo En que consiste El mapeo En trasladar El valor Que está Entre 0 Y 1023 Que va a estar Almacenado acá Según Lo que se vea En el pin Analógico 5 Y lo va a convertir A 180 Por ejemplo Que el potenciómetro Estaba En el extremo Donde marca Los 5 voltios Que es acá A la izquierda Uy Profe No me lo desbarate Bueno Entonces aquí marca 5 voltios Entonces Esos 5 voltios Los va a interpretar Arduino Como 1023 Entonces esos 1023 La función map Los va a convertir Por decirlo de alguna manera En 180 grados Listo Los va a convertir En 180 grados Ahora lo que vamos a hacer Es Que ese valor Convertido Quedó grabado En la misma variable De pot Estamos reutilizándola Y esa variable De pot Va a hacer Que el servo Caiga en un valor Entre 0 y 180 Entonces En el caso de 1023 El potenciómetro Estaba a la izquierda Marcó 1023 Al leerlo De manera análoga Y eso Lo convirtió A 180 grados Y lo guardó En la misma variable Pot Entonces ahora Con esta línea De código Lo que vamos a hacer Es decirle El servomotor Que vaya a 180 O si estaba En la mitad Marcó 2.5 voltios Pues que vaya a 90 Aproximadamente Y le agregamos Un delay Este delay Es para que Durante un tiempo corto El servo Se quede En esa posición De la lectura Es como para garantizar La posición Una pequeña demora Ahí Si no ponemos Esa demora Seguramente Vamos a ver Que el servo No trabaja bien En realidad Ese código Está como pequeño Yo me imaginaba Esa vaina Un poco más Enredada Vamos a revisar El funcionamiento Y la simulación Vale Profe Revisemos Iniciamos esto Y le damos En iniciar Simulación En este momento Está en 0 voltios Y ahora Vamos a ver Lo que sucede Al mover la perilla En este caso Hacia la izquierda Está más o menos En la mitad 2.5 El servo Está casi en 90 Seguimos bajando Perdón Subiendo O moviendo La perilla A la izquierda Y A lo que llega A los 5 Llegó al máximo En este caso El servo No alcanza A llegar A los 180 Pero está Muy cerquita Y de esa manera Es que podemos Controlar Un servomotor Con un potenciómetro Les voy a dejar Este código Y El esquema En Tinkercad En la descripción Y en el primer comentario Y eso Pongámoslos ahí Listo muchachos Nos vemos en un Siguiente video Adiós 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 Adiós